Hoy en Para Saber Más hablaremos acerca de la economía y algunas de sus valiosas curiosidades. El dinero es algo que atrae a cualquiera y como tema de discusión no es la excepción. Es un tema del que debemos estar informados, porque todo gira con base al dinero. Y este tema también. Así que, ¿qué tanto sabes de economía? El papel moneda no está hecho de papel. Podría sonar lógico creer que cuando tenemos billetes en nuestra cartera, estos están fabricados de papel, pero no es así. En realidad, están compuestos de algodón y lino, por lo que en lugar de decir papel moneda, sería telamoneda. Hay mucho dinero, pero a la vez no. ¿Te has puesto a pensar en las billonarias fortunas que poseen Elon Musk, Bill Gates o Jeff Bezos? En realidad, es que si todos ellos quisieran ver físicamente cada dólar que poseen, sería imposible. Pues de todas estas grandes cantidades que se mueven en el mercado o en los bancos, solo el 8% es físico y el 92% restante no existe. El mercado nunca duerme. No es un secreto que el dinero nunca descansa y siempre está en constante movimiento. Pero, ¿cuánto dinero se mueve al día tomando en cuenta únicamente el mercado de divisas? Los volúmenes de negociación de las bolsas de valores dependen en gran medida del escenario económico, político y social, por mencionar tres variables. Para ello, hay que estar al pendiente sobre la situación que se está viviendo en el país y en el resto del mundo. Con esto dicho, se calculan que se mueven al día en todo el mundo un aproximado de 6.6 billones de dólares. La moneda más imponente. El dólar estadounidense es la moneda más negociada en el mundo. El 62% de todo el dinero en circulación es en dólares estadounidenses, según datos del Fondo Monetario Internacional en 2020. Imprimir más billetes no es la solución. Se tiene la creencia que para acabar con la pobreza o falta de dinero en el mundo, por ahí lo habrás visto, la respuesta está en imprimir más dinero. Pero no es así. Hay que tomar en cuenta la oferta contra la demanda. Mientras más haya, menos valor tendrá. Cuando hay mucho dinero circulando, hay inflación. Los precios aumentan y el dinero tendría menor valor al grado que apenas se cubrirían los gastos de impresión. Un ejemplo de esto es Venezuela. El exceso de dinero ha hecho que este pierda su valor. Ahora, aplicándolo a México. Por poner un ejemplo, si algo cuesta mil pesos, se necesitarán mil pesos para pagar el producto. No tendría sentido imprimir 10 mil si la sociedad produce solamente mil pesos, ya que esto solo inflaría los precios de los productos, haciéndolos más costosos. La famosa presencia del Bitcoin. Las criptomonedas tienen un auge importante en el mundo, principalmente porque grandes inversionistas apuestan a este, aún aunque haya polémica. Se estima que 21 millones de bitcoins es lo máximo en lo que se puede alcanzar, ya que no todos están en circulación. Se estima que se han extraído 18.5 millones de bitcoins y el flujo total de nuevas monedas se reduce a la mitad cada cuatro años, en el llamado halving de Bitcoin. Cabe destacar que los bitcoins se generan a través del proceso digital de minería. El Bitcoin es una moneda exclusivamente digital, que no existe en el mundo físico. Es descentralizada y no existe ningún gobierno o ente detrás que regule su emisión. Entonces, ¿por qué vale tanto, mucho o poco el Bitcoin? Simplemente es por oferta contra demanda. Oro. El escudo contra la inflación. Invertir en oro en el paso de los años se convirtió en algo necesario para las personas y los gigantes que mueven las bolsas de valores, ya que sirve de apoyo en épocas de incertidumbre política y económica como la que vivimos y ayuda a largo y a corto plazo. El oro es una herramienta que protege contra la inflación y contra la devaluación, además de que no es corrosivo y es aceptado en cualquier parte del mundo. ¿Conocías el valor del dinero y estos datos interesantes? Esto fue para saber más con Light Magazine. Ilumina tu mente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!